Bueno, ¿cómo están todos? De vuelta a las vacaciones. Bueno, un pequeño resumen. Se ve que se puso nervioso Navarro. Alguien molestó a Moreno, porque para que Navarro reciba la orden de empezar a pegarla a Moreno, es raro. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Pero presten atención a las cosas. O sea, hice un pequeño resumen de lo que dice Moreno. Para mí la verdad que sanateó bastante. No sé qué necesidad de inventar tantas cosas. Me llamó la atención eso. Porque si sabemos algo un poquito, hemos leído un poquito de las noticias y de lo que pasó en la época de Moreno y demás. Es raro que... Hay una contradicción. Si después quieren escuchar todo el video, yo no lo voy a poner completo, voy a poner solamente una parte. Navarro habla de Clarín pidiendo la renuncia a Moreno y después dice que Clarín no quería que Moreno fuera preso, que lo defiende. Así que ahí ya hay una contradicción. Después algunas cosas históricas, hechos históricos que... Nada que ver. Y habría que estudiarlos, pero... No voy a hacer tanto hincapié en lo que dice Navarro, que para mí es una pérdida de tiempo. Pero llama la atención de que se esté tomando un tiempo para pegarle a Moreno. Lo termino agregando algo que dijo de Massa y ahí se ve la falsedad de decir una cosa en un momento y decir otra en otro. Y bueno, podemos darnos cuenta... Yo a estos personajes les digo periodistas, que hay de los dos bandos. El periodismo para mí casi está en extinción. Hay muy pocos. Lamentablemente se convirtió en un comercio y es gente que tiene que ganarse un sueldo. Así que hay muy poquito que realmente se dedican al periodismo. Uno que yo recomiendo es Graña. Por ahí, obviamente, tiene que hacer su negocio, pero en la mayoría de las veces es un informador. Después hay algunos más. Tomás Méndez, me gusta también. También en algún momento tiene que hacer su negocio, pero por lo general informa. Y después, bueno, hay que ir picoteando. Un poco acá, un poco allá, porque mezclan información con un poco de negociado. De hacerle una cama a alguien, hacerle una cama al otro. Y bueno, se complica. Veamos que hay personajes que directamente no se tocan. Entonces, estamos dándonos cuenta que el periodismo es todo un tema al desarrollar. Pero, como digo y como siempre aclaro, la política lamentablemente hoy en día se maneja con plata. Y la opinión pública, que yo era algún tiempo un defensor de la opinión pública. Y el sentido común, que yo anteriormente era un defensor del sentido común. Lamentablemente, llegó a la conclusión de que ahora se fabrica. De tanto los medios de comunicación picar en diferentes temas y dar, y dar, y dar, y dar, y dar. Por ese lado, se crea el sentido común. O lo que se podría llamar sentido común. Entonces la gente empieza a decir a lo bueno o malo, y a lo malo o bueno. Y es impresionante el poder que tienen los medios de comunicación para modificar eso. Entonces estamos, lamentablemente, en manos del que tiene más plata. Y la gente tiene que empezar a cambiar la forma de pensar. Por suerte los peronistas tenemos autodefensas. Pero igual, la veo compleja para todos. Bueno, agregué un poco de más. Espero que puedan disfrutar el video. Y vean a Navarro hablando mal de Massa. Diciendo que él siempre dijo la verdad sobre Massa. Y después veamos cómo hace algunas cosas media raras con respecto a Massa. Lo dejo con ustedes. Un saludo. Y después voy a hacer un resumencito. Hay mucho material de Guillermo de estos dos días. Y algunas cosas muy interesantes. Así que, en un próximo video. Saludos y gracias. Estoy viendo que ya estoy viendo que quieren poner a otro loco. Estoy viendo que mucha gente quiere poner a otro loco. Por favor. Miren que ustedes también son responsables. Perdónenme, ¿eh? Pero yo no voté a ninguno de estos. Perdónenme. No pongan otro loco ahora, ¿eh? No pongan otro loco. Aunque sea peronista es loco igual, ¿eh? Aunque sea peronista es loco igual. Empecemos a buscar gente racional. Como dijo Rebor. Por favor, votemos al normal. ¿Sí? No pongamos más locos. Por favor. Porque después la gente se muere de hambre. Se muere por no tener remedio. ¿Sí? Ven a uno que pega cuatro horas y dice Ah, me gusta el que grita más. Yo también grito y no quiero ser presidente. No quiero ir tanto del loco que están promocionando porque pensé lo mismo el fin de semana cuando vi la carrera de panelista. Dije, che, el anterior que hizo carrera como panelista y llegó a la presidencia. No, no, me estoy perdiendo algo yo. ¿Qué pasa? ¿Quién es el loco? Sí, Moreno. Ah. ¿Puedo contar dos cosas? Ustedes saben que yo tuve mucha relación con el gobierno de Cristina. Cristina no se habla con Moreno. Cristina no se habla con Moreno. Yo no tengo nada contra él. Yo digo lo que pienso. Ustedes vieron cuando Cristina dijo el candidato es Massa. Yo digo que Massa es un choto. Va a hacer mierda la economía. Y se le interesa la calle diciendo Massa va a duplicar la inflación. Yo le digo lo que pienso. Que sea peronista, qué sé yo. Yo les digo lo que pienso. Y pasó así. Y Massa duplicó la inflación. ¿Sí? Bueno. Esto es lo mismo. Ahora... Sergio Massa 35,9. Javier Milei 30,5. Patricia Bullrich 23,6. 36 a 30 y medio. Ese es el resultado parcial con 74% de escrutado. Sí. 74% de escrutado. ¿Esto qué dice? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la puta que lo parió! Muy bien. Un aplauso al pueblo argentino. El discurso contra la salud pública. La verdad es que la sola presencia de Massa, esa tranquilidad con la que habla, tiene un contraste enorme con un tipo como Milei. A mí me da... Ustedes saben que siempre, ¿no? En la historia de las elecciones se dice que en el discurso posterior a la elección, incluso si fuera el balotage, ¿eh? Dice, un tipo pierde un balotage y hace un buen discurso de esa noche y se prepara para dentro de cuatro años. Es lo que no supo hacer Bullrich hoy. Bueno, este discurso de Massa hace que mañana, lunes, martes, miércoles, en estos días, Massa mide más de lo que mide hoy. Este discurso le supo hablar a la gente, está muy bien él, se lo ve bien él. No sé, se había puesto el traje, la camisa, qué sé yo. Lloró, se viene emocionando mucho en las últimas semanas. Como su Massa, que mostró todo lo que tiene, ¿no? Porque Malena y su familia también, lo que uno tiene, sus hijos, sus nietos, también son cosas que uno va consiguiendo. Gracias.